El programa es presentado por Conviértete en profesional con Urbe University El programa es presentado por Besitos por aquí, besitos por allá en nuestras redes Recuerden y como fácil de comunicarnos En Youtube que estamos en vivo Y a través de nuestro email que es Chicaaldia.tv.online Y nuestro teléfono 786-406-2831 Para que le pregunten a nuestro invitado A Fernando Javier por supuesto Que viene con las predicciones Y con todo lo que está ocurriendo Y que él es impelable Y todas las muchachas y muchachos Se están enamorados de la música de Lazo Que estará aquí, hey, empezaron unos ojos marrones Por ahí en las redes Y llegó hasta Colombia Ahora Sebastián Yatra también canta Esos ojos marrones Nada es igual sin sus ojos marrones ¿Será que esa canción es para ti, Gabriela Vergara? Me pondré lente de contacto Lo cierto es que por supuesto Vamos a tener Lazo con nosotros el día de hoy Pero también estamos muy atentos A lo que está ocurriendo en todo el mundo Todas las noticias, todo lo que está pasando Que nos tiene muy preocupados Y que lo pueden ver a través de nuestra página web www.ebtv.online Ey, va a estar con nosotros Carlos Antonio León Que viene a hablarnos de una película Que se llama Mickey Maníaco Y habla de qué frágil es el sueño americano Eso va a estar buenísimo Pero buenísima están las redes Que están calientes Porque como dice nuestro querido Rock Mire, la gente tiene el oído encendido Y la lengua caliente Ay, Dios mío santo Esa lengua viperina de algunas personas Muchachos, vamos a comenzar con la primera noticia Y es que resulta lo que estábamos hablando Que nuestro querido Rambo Nuestro querido Rocky Sale del ring de boxeo Y entra a otra pelea Porque ahora resulta que se separa De su famosa esposa Después de muchos años de matrimonio Ellos sacaron un comunicado en las redes Diciendo que todo estaba bien Que lo estaban haciendo de mutuo acuerdo Y que por favor también respetaran a la familia En este momento Pero se separan Eso es lo que la gente está hablando Y queda de comer a esta hora del día Lo que sabemos es que Rocky, Rambo La cosa, la fuerza al final Pero imagínate una pareja tan icónica Tan recordada obviamente Tan aplaudida Que en este momento además Que es un cierre quizás de ciclo Una nueva etapa Una nueva era de la vida Pues decidan separarse Espérese porque yo voy a hablar Un chisme, un chisme Resulta que él Y eso también está dando de comer en las redes Él tenía en uno de sus hombros El tatuaje de su cara Dios mío Y recientemente apareció Con la cara de ella tatuada Y sale un perro Y yo no Y para eso está con nosotros Nuestro querido coach espiritual Fernando Javier Buenos días, buenas tardes, buenas noches Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Aquí estamos a todo lo que da Y con mucha energía Y con muchas ganas de hablar Muchas cosas en el día de hoy Muchas, muchas Estamos muy atentos Porque obviamente la situación política Se ha puesto candente Porque Petro dice Pues no, Dios dado Lo siento No te voy a entregar A ninguna persona que pidas Porque en Colombia hay legalidad Y ahí Y si tiene protección política La van a respetar ¿Qué va a ocurrir entonces Con la relación entre Venezuela y Colombia? O específicamente entre Petro y Dios dado cabello Bueno, como ya sabéis Dios dado cabello se ha anticipado Y ha dicho Como yo soy el mero mero Y tengo el mazo dando Pum, ¿no? Pues soy más fuerte que tú Pero lo ha contestado el Petro Lo ha contestado Ay, Dios mío Vamos a ver Colombia es Colombia Y Venezuela es Venezuela Y los opositores no son tuyos Nicolás Maduro Hijo mío A ver si lo entiendes ¿Vale? Entonces, esto sí es verdad Que va a traer guerra Que va a traer momentos tensos y complicados Sí Tenemos ahí la torre Tenemos el loco Tenemos la fuerza Lo que nos está indicando realmente Que hay una energía negativa Hay algo que realmente todavía Falta por explosionar No le ha gustado nada esto A Dios dado Tampoco le ha gustado mucho a Nicolás Maduro Cuidado Que aquí realmente podría haber momentos De mucha tensión Y sobre todo Una energía negativa Que se va a dar próximamente también Entre ellos Acuerdos que realmente parecía Que se daban de una manera correcta Y esto va a traer problemas Caramba Otro Porque andan metido en aguas Muy turbulentas Es el señor Esteban Trapielo Que por sus declaraciones Habló Sobre que Hitler No había terminado su trabajo Y que quería hablar con él Si pudiera Y por supuesto Habló que todos los venezolanos Que salen por Por la necesidad de hambre De buscar una mejor Forma de vida Son unos idiotas Desgracia ¿Qué va a pasar con este señor? ¿Y qué hay realmente Alrededor de esta persona Tan controversial? Por decir algo Maleficent Vamos a ver Cómo se van a mover Las energías ahí Bueno Tenemos el sol Tenemos los enamorados Y tenemos la justicia Evidentemente Es cierto Que aquí hay una energía También muy condensada Tenemos la justicia Que hablan de papeles De documentos Y sobre todo Cosas legales ¿Será que también Realmente se le va a venir Algún problema importante A él? Posiblemente ¿Será que el karma Realmente Va a atrapar Y va a hacer algo negativo En contra de él? También Pero te digo una cosa Cambiando un segundo de tema Los venezolanos Por fin Por fin Os digo una cosa Se está alzando La energía Por fin La luz De nuevo Se ve Se ve En Venezuela De ese gris Estaba Yo veo luz Y veo muchísima armonía Y eso va a hacer Que realmente Las cosas Fluyan muy bien Así que Muy bien Por los venezolanos Porque estáis despertando Ya nos habíamos quedado dormidos Os estáis levantando Y también os digo una cosa Los argentinos Tenéis que hacer lo mismo Familia Eso es un consejo Que vuestro amigo Fer os da Si realmente Están juzgando a una persona Y supuestamente Están juzgándola Será que a lo mejor Tiene un problema Nosotros vamos a defender A una persona Que realmente Ha hecho algo mal Piensen también En Argentina Porque creo que es el momento También de que el pueblo También argentino Se levante Y juntos Saquemos a mucha basura Y mucha escoria Que hay por ahí ¿Qué hay por ahí? Precisamente Fer Por eso que acabas de comentar Me dejas como digo yo Bombita la pregunta ¿Quiere decir que realmente Va a haber una salida Pronta de Nicolás Maduro Del régimen de Venezuela? Nicolás Maduro Cada vez está más atrapado Cada vez es cierto Que está más en un laberinto Sale la salida Es que todavía Como todavía está en ese laberinto No sale ni para dónde tirar Por eso realmente No va para adelante Ni para atrás No hace movimientos O sea Si os dais cuenta El que hace Sale Hable Pero no sé qué Y punto No está haciendo nada más ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente Que cualquier error O cualquier salida A un lugar Eso le puede traer problemas Incluso Por desgracia Le puede ocurrir O por suerte para algunos A mí sabéis que no me gusta Hacer esas cosas malas a nadie Pero sí puede tener Algún problema Muy gordo Él Fer Vienen elecciones en Venezuela Pero mucha gente A pesar de que vamos a hacer Todo lo que esté en nuestras manos Dice que este régimen Caerá implosionado Será que a Maduro lo entregan A Maduro lo traicionan Yo sí percibo que lo Bueno, ya lo están traicionando Esto no es nuevo O sea, es verdad Que ya está traicionado Hace tiempo ¿Vale? Por eso volvemos a lo mismo Que por eso ya no se fría de nadie La fuerza El colgado Y los enamorados Aquí realmente Los únicos realmente reales Que tiene a su lado Es su mujer Su hijo Y cuatro o cinco personas Que están en su entorno Pero es que ni hasta los militares Hay gente muy fuerte Que yo no puedo decir muchas cosas Porque luego podemos levantar la liebre Y no la quiero levantar esta vez Pero hay muchos, muchos detrás De gente que tienen poder Que ya no lo quieren ¿Qué tal? ¿Quién quedaría con eso? Definitivamente Yo pienso que no sé Que quieren hacer un cambio La cava Dios dado Quieren quitar definitivamente Ciertos personajes en el rey Eso está complicado Pero mi gente Escríbanos a nuestras redes Porque Fernando Javier Se ha quedado con nosotros Para el regreso del corte Y vamos a leer todas sus preguntas Así que Fernando Quédate allí con nosotros Pero antes te voy a recomendar Cuando vengas para acá Aunque yo te voy a llevar Para todos lados Y alquiles un carrito Mi querido Fer Que lo lleves con la Save a Tire Shop Porque es el lugar Donde recomendamos siempre Que vaya a las personas A llevar su carrito Porque es una de las inversiones Más importantes que tenemos Y hay que cuidarlas Ellos son expertos En mecánica ligera Y te pueden ayudar Con todo el tren delantero Con la alineación Con los frenos La del balanceo Con el mantenimiento Y por supuesto con los rines Somos especialistas en rines Y te podemos ayudar Hasta encontrar Ese repuesto Que andas buscando Y que quieres enviar A Venezuela Así que no pierdas La oportunidad De ser bien atendido De tener tu carrito chévere Y de tener un sticker Como el que vas a ver En pantalla Y que si tienes La próxima vez que vayas Va a representar Para ti un descuento Porque valoramos Ser parte de tu equipo De confianza Son mis amigos De La Ceiba Tire Shop Escríbanos Lo que le quieren preguntar A Fernando Javier Nos vamos a un corte Y ya regresamos Con Fernando Javier Aquí en Chic Y mucho más Será Padrino López El que viene El que viene Escrín El que viene Si es Escríbete Lač Escríbanos